El dolor y el sufrimiento no tiene ideología. Y yo les vuelvo otra vez a pedir que, por favor, no se opongan como siempre a todos los derechos. Luego lo usarán ustedes, sus votantes, sus familiares. Y cuando exista esta ley no va a impedirle ni usted ni nadie que una persona que sufre decida optar por una muerte digna. Buenas noches. La eutanasia está dando sus primeros pasos en el Congreso de los Diputados. La proposición de ley saldrá adelante en una votación en la que solo el Partido Popular, Vox, UPN y Foro Asturias se van a mostrar en contra. El resto, e incluso Ciudadanos, lo van a permitir. Será la primera vez en tres años que lo hagas en unas elecciones generales a la vuelta de la esquina. Y es que ya se tomó en consideración en dos ocasiones, pero decayó por la convocatoria de comicios. Los reproches al gobierno socialcomunista han llegado de la mano del Partido Popular y de Vox. Le acusan de querer ahorrar en gastos sociales y de totalizar el Estado decidiendo qué vida es digna de ser vivida. El hecho de que el gobierno priorice esta norma y no medidas contra los malos datos del paro, la despoblación en España o para la supervivencia del campo, pone de manifiesto la preocupación del gobierno por estas medidas ideológicas de cara a la galería. Ni en el Congreso ni en el Selado, José Luis Ábalos se libra de tener que dar explicaciones sobre su encuentro con Delsi Rodríguez hace tres semanas. Una reunión que se produjo en el aeropuerto de Madrid y de la que todavía hay muchas lagunas. Esta bronca política ha llegado hoy al Parlamento Europeo que debate si se han violado las sanciones a Venezuela. Pero les recuerdo que quien decide, que ministro contesta a las distintas preguntas es el gobierno, no el Senado, no ningún grupo parlamentario. Mariano Rajoy y José María Aznar citados a declarar como testigos en la Audiencia Nacional en el juicio de la Caja B del Partido Popular. Será la primera vez en la que el expresidente Aznar explique su conocimiento sobre una contabilidad paralela de la formación. Todavía no hay fecha para el juicio, pero se espera que se celebre en este año 2020. Todas esas personas cumplirán con su obligación como ciudadanos, van como testigos, quiero recordar, y eso harán nada más que comentar en la más absoluta normalidad. Así ha amanecido la plaza de la Constitución de Gerona con una guillotina y con una gran pancarta en la que se puede leer. Si el rey quiere corona, corona le daremos. De la guillotina cuelga no solo una cuchilla, también una corona. Amenazas al rey Felipe VI de los mal llamados Comités de Defensa de la República. Hacer este gesto durante nuestra jornada laboral puede tener consecuencias, lo dice la Audiencia Nacional. En este informativo les damos todos los detalles. El temporal Chiara deja ya seis víctimas mortales en Europa. Tras dejar numerosos destrozos materiales en Gran Betraña e Irlanda, la tormenta se desplace hacia el este del continente. En muchos países se han registrado cortes de luz y el tráfico aéreo se ha visto alterado. El dolor y el sufrimiento no tiene ideología y yo les vuelvo otra vez a pedir que por favor no se opongan como siempre a todos los derechos. Luego lo usarán ustedes, sus votantes, sus familiares. Y cuando exista esta ley no va a impedirle ni usted ni nadie que una persona que sufre decida optar por una muerte digna. Y que el sistema público español debe de procurárselo porque no es la ideología ni suya, ni de los profesionales, ni de nadie. Son los valores de la persona, su valor y su idea de la vida y de la muerte y desde luego sus creencias o su inexistencia de creencias. Eso es lo que decide exclusivamente, libremente decide la persona. Y no ustedes, no se lo impidan, por favor. Gracias. Que la gente siga sufriendo. En unos minutos se va a dar luz verde a la eutanasia en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja va a aprobar que salga adelante la proposición de ley para su regulación con el rechazo de Partido Popular, Vox, UPN y Foro Asturias. Es decir, el bloque político que permitió convertir a presidente a Pedro Sánchez junto a los 10 diputados de Ciudadanos van a permitir que se admita trámite. La eutanasia ya llegó al Congreso en dos ocasiones diferentes. Su tramitación decayó en ambos casos por la convocatoria de elecciones, primero en abril de 2019 y después en noviembre de ese mismo año. El texto será ahora remitido a la Comisión de Sanidad, donde los partidos van a llegar a pactos y debatir sobre el articulado de la norma. Posteriormente, esta sería remitida al Senado antes de su aprobación final. Son imágenes en directo de la Cámara Baja, muy pendientes de esa votación que va a producirse en apenas unos minutos y de ese resultado final. Se trata de la primera gran ley del nuevo gobierno de coalición. ¿Podría solicitarla cualquier persona mayor de edad a través de un escrito que llegaría a una comisión encargada de comprobar si se cumplen con los requisitos y condiciones? ¿En qué consiste la nueva ley de eutanasia? ¿Quiénes pueden acceder a ella? Les contamos las claves más importantes. ¿Qué tipo de población puede solicitarla? Toda persona mayor de edad con una enfermedad grave, crónica e invalidante o una enfermedad incurable con un pronóstico de vida limitado. Esta ley no podrá solicitarla en ningún caso un cónyuge, padres, hijos o hermanos. Será siempre el paciente el que la pida en pleno uso de sus facultades de forma libre, voluntaria y consciente. ¿Y qué pasos hay que seguir para solicitar la eutanasia? Tendrán que presentarse dos solicitudes por escrito y entre una y otra pasarán como mínimo 15 días naturales. A no ser que el médico considere que la muerte o pérdida de capacidades sea inminente y en esos casos podrá acelerarse el proceso. En el resto, el periodo mínimo será de 32 días, desde que se solicita hasta que la eutanasia pueda llevarse a cabo. Dos médicos independientes serán los encargados de evaluar al paciente y luego el caso será remitido a una comisión de control y evaluación que lo valorará de nuevo, algo que no sucede en otros países. En cuanto a hacer efectiva la ley, siempre va a ser un profesional sanitario el que la lleve a cabo en un hospital o en casa. Del mismo modo, se recoge la objeción de conciencia de los médicos. ¿Qué significa eso? Que podrán negarse a llevar a cabo el proceso si va en contra de su moral, pero facilitando siempre que otro facultativo lo cumple. Pero sepan algo, siempre hay cabida para el arrepentimiento. El paciente siempre podrá volverse atrás en cualquier momento previo a la eutanasia. Por tercera vez, en 20 meses, la eutanasia ha vuelto al Congreso de los Diputados. Lo ha hecho cargada de polémica. Todos, a excepción del Partido Popular y Vox, llevan ya meses respaldando lo que llaman derecho a la muerte digna. La nueva ley de eutanasia levanta ampollas en muchos de los partidos de nuestro país. El PSOE, el impulsor, dice que hay que seguir avanzando en derechos humanos. Cuenta con una importante aceptación por parte de la población española, una sociedad madura para afrontar debates tan importantes como el respeto a la voluntad de las personas en el momento final de su vida. Los socialistas se escudan asegurando que tienen el apoyo de más de la mitad de la población y con la objeción de conciencia se lavan las manos si un médico no está dispuesto a ayudar a morir a alguien. Otro partido que está a favor Ciudadanos, que ya le ha dado el sí al gobierno del PSOE y Unidas Podemos, además de pedir al resto de los grupos que complementen la legislación con su norma de cuidados paliativos. Que la ley de eutanasia debe ser una ley sensata, debe ser una ley garantista, debe ser una ley que proteja no solo a los profesionales sanitarios sino que también proteja por supuesto la libertad de todos los pacientes. Y en el otro lado de la balanza, quienes abogan por la muerte natural y los cuidados hasta el último momento de nuestras vidas, Vox. Va a permitir eliminar a todos aquellos que según el PSOE su vida ya no es útil y esto nos parece brutal desde el punto de vista ético y vamos a empujar todo aquello que sea aumentar los recursos para dedicarlos a los paliativos. Y el PP en la misma línea va más allá. Acusa al PSOE de querer ahorrarse el dinero que les cuesta a este tipo de personas, invitándoles a morir. Estamos hablando de que cada vez que una de estas personas fallece o fallece o es empujada al fallecimiento por la vía de la eutanasia, el Estado está ahorrando muchísimo. Nos tememos, aunque no lo va a reconocer el Partido Socialista, que detrás hay una filosofía de la izquierda para evitar un coste social que tiene el envejecimiento en nuestro país. El debate de la eutanasia, una ley especialmente contradictoria ahora que la medicina ofrece alternativas como nunca para tratar y cuidar a los enfermos en la última fase de sus vidas. Y nos vamos de en directo hasta el Congreso. Los diputados tenemos conexión en directo con la diputada de Vox, con Lourdes Méndez Monasterio. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estamos muy pendientes de todo lo que está sucediendo en la Cámara Baja, pero ¿cuándo se espera que se produzca esta votación? Ahora se va a producir en breve, bueno, pues a lo mejor en menos de un cuarto de hora se producirá, pero vamos, sabemos francamente qué es lo que va a salir. Va a salir que sí la tramitación de esta ley perversa. Hablan de la voluntad y del derecho a decidir de los enfermos terminales, pero parece que desde el gobierno imponen qué vida es digna para poder ser vivida. Ese es el tema fundamental. O sea, aquí lo que pasa es que las excusas que se ponen o las razones son unas razones absolutamente espurias y que repugnan a la razón. Se habla de libertad, se habla de sufrimiento, se habla de autonomía de la voluntad, se habla de compasión. Pero esa autonomía de la voluntad es la que ellos deciden, porque esa autonomía de la voluntad es dependiendo de una serie de circunstancias. Las personas enfermas, crónicas y con una enfermedad invalidante y con un sufrimiento insoportable, son los que se incluyen en ese monstruoso contexto eutanásico y por lo tanto son los que deben desear morir. ¿Qué es lo que ocurrirá? Realmente la conclusión de esto, las consecuencias de esto, es que a todas esas personas el sistema les presionará para que pidan morir. Por lo tanto, ahí se establecen unas consecuencias muy perjudiciales. En principio los médicos se convierten en verdugos. Los médicos son los que en lugar de ejercer la finalidad de su profesión, pues lo que se establece es una relación de desconfianza entre el paciente y el enfermo. Es una consecuencia brutal. Es que además incluso se rompen los lazos familiares, porque además en las propias familias se consideran una carga. Muchas veces las personas mayores se consideran una carga y querrán morir. Las personas y los profesionales que se dedican a los cuidados paliativos dicen, saben, que una persona cuando se siente acompañada, cuando se siente querida y cuando se le elimina el dolor, nunca quiere morir. Por lo tanto, todas esas razones son razones absolutamente necias, son razones que no soportan el más mínimo juicio lógico. Por lo tanto, las razones son otras. Es el intento de personas que no tienen ningún tipo de valor por la existencia, pues imponer e implantar un estado además de carácter totalitario. Lo que se hace es que se invierten los valores en los cuales siempre ha estado sustentada nuestra cultura, la cultura occidental, nuestra constitución. Y ese valor superior de la vida se invierte y lo que se crea es un derecho subjetivo y esa persona que quiere morir lo que hace es que le exige al gobierno una obligación, que es la del derecho a que le mate. Es absolutamente una subversión de nuestros valores constitucionales y los valores en los que se sienta nuestra cultura. Además de una carga en el ámbito familiar, ¿se consideraría a los enfermos terminales como un peso económico y social que deben ser eliminados? Claro, el tema está en que cuando nos metemos ya en un sistema y en una sociedad absolutamente utilitarista y economicista, las personas que son útiles sobran. Las personas que lo que pasa es que se tienen que invertir recursos en ellas, pues lo más sencillo es eliminarlas. Y claro, porque hay contradicciones, se rompe el discurso del Partido Socialista que sustenta al gobierno cuando hablan de sufrimiento, de un sufrimiento insoportable, cómo se mide el sufrimiento. Pero además con los cuidados paliativos se elimina el sufrimiento. Las personas que están con los enfermos saben que con los cuidados paliativos se elimina el sufrimiento y que además se puede ayudar a morir de una manera digna. Porque se pueden producir sedaciones para eliminar el dolor, pero no con la intención de matar, sino con la intención de eliminar el dolor. Y en esos casos los profesionales de cuidados paliativos saben que puede hacerse y que debe hacerse para eliminar el dolor. Por lo tanto, cuando se habla del dolor es una necedad, no es cierto. Lo que pasa es que aquí se unen dos eutanasias. Una eutanasia biológica donde la vida no vale absolutamente nada y una eutanasia de carácter utilitarista o economicista que es para evitar una serie de recursos. No nos olvidemos que hace tan solo una semana en el Congreso se han subido las pensiones. Pero no se ha producido ni se ha realizado ninguna modificación estructural para un sistema quebrado de pensiones que no aguanta en el tiempo una subida de esas pensiones. Por lo tanto, una de las soluciones es eliminar a los enfermos crónicos. Y que además el problema está en que el sistema presionará a esas personas que están dentro de ese contexto eutanásico para que se sientan inútiles, para que se sientan que son un peso, para que se sientan que son una carga. Es una ley muy perversa. Y en lugar de evitar el dolor, lo que van a hacer es aumentar el dolor, van a dejar sin sentido nuestro estado de bienestar. Se va a romper esa relación de médico y enfermo y los lazos familiares. Y además se va a producir una pendiente absolutamente perversa hacia la muerte que va a ser imparable. Tenemos un ejemplo muy claro en Holanda. ¿Qué alternativa proponen desde Vox a esta ley de la eutanasia? Nosotros proponemos la ley de cuidados paliativos. O sea que si realmente lo que se trata es de que las personas puedan morir, bueno, pues de una manera serena y sin sufrimiento, existen posibilidades con los cuidados paliativos. Y en España el 50% de las personas que están en fase terminal no tienen posibilidad de acceder a esos cuidados paliativos. Por lo tanto es absolutamente necesario que sean bien esas unidades de cuidados paliativos. Y una ley de cuidados paliativos sería realmente lo lógico, lo más humano, porque la respuesta que están dando al sufrimiento es una respuesta muy inercia, es una respuesta muy inhumana y muy perversa. La respuesta que se da al sufrimiento, los profesionales de la medicina, sobre todo los que se dedican a los cuidados paliativos, saben que existe un remedio para que esas personas mueran en paz, mueran acompañadas, mueran cuidadas, mueran queridas y mueran, sobre todo, sin dolor. Es absolutamente posible que eso ocurra. Lourdes Méndez, gracias por atender a las cámaras de este informativo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. El gobierno y sus socios impiden que salga a la luz qué pasó verdaderamente en el aeropuerto de Madrid-Barajas con Delsi Rodríguez y con José Luis Ábalos. Este martes se ha rechazado la creación de una comisión de investigación del encuentro que el ministro de Transporte tuvo con la número 2 de Nicolás Maduro hace tres semanas en el aeropuerto. Partido Popular y Ciudadanos habían solicitado incluir en el orden del Pleno del Día de la semana que viene un punto relativo para crear esta comisión, pero sin embargo, la mayoría socialista y de Podemos, con la suma de grupos nacionalistas e independentistas, han rechazado que se debata. Es decir, el bloque político que sacó adelante la investidura de Sánchez ha denegado esa petición. La cita del ministro Ábalos con la mano derecha de Nicolás Maduro alberga a día de hoy muchos interrogantes. A estas circunstancias se suma el hecho de que en el Senado se ha dirigido una pregunta de la Cámara Alta a la ministra de Exteriores, a Arantxa González Dalla, y no al protagonista de la noticia. Ábalos se escabulle del Congreso y, como ven, también del Senado. La vicepresidenta de este último, Cristina Narbona, ha defendido que este asunto corresponde en exclusiva a Exteriores. Pero les recuerdo que quien decide, que ministro contesta a las distintas preguntas es el Gobierno, no el Senado, no ningún grupo parlamentario. Y en este caso la pregunta es exactamente sobre las repercusiones de ámbito internacional por supuesto incumplimiento del régimen de sanciones respecto de determinados líderes venezolanos. Por lo tanto, no es el ministro Ábalos el que tiene que pronunciarse sobre una cuestión que es claramente del ámbito competencial de la ministra de Exteriores y sobre el que la ministra de Exteriores podrá pronunciarse en otro momento. También se está discutiendo esta semana sobre el alcance de la reforma que el Ejecutivo Bicolor pretende llevar a cabo de la reforma penal. El debate se refuerza después de que ayer Adrián Alastra muestrase la intención de tipificar como delito la apología y la exaltación del franquismo. Claramente en contra están el Partido Popular y Vox, que comparten el pensamiento de que no se está poniendo tanto empeño en criminalizar al golpismo catalán. Tampoco me gusta la apología del golpismo. Que el gobierno sea lo suficientemente inteligente para incluir esta, que además se está viendo de forma muy frecuente en España, la apología del golpismo y la apología del comunismo como algo también a incluir. Lo que pretende el Partido Socialista, y ya lo venimos viendo cada vez que toma una iniciativa, es regular aquello que se puede pensar, es regular lo que se puede decir, es limitar la libertad de expresión y es que ni siquiera los historiadores, ni los profesores, ni los individuos puedan opinar absolutamente nada distinto de la verdad oficial. Por lo tanto, cualquier criminalización de la forma de pensar, cualquier criminalización de la forma de expresarse, nos parece mal. Y es absolutamente insólito que precisamente los que están trayendo a esta Cámara, gente que ha sido condenada por el antecedimiento del terrorismo, los que están precisamente intentando que sea solo una la forma de pensar, impida que los demás puedan discrepar. La apología del franquismo como delito supondría un verdadero quebradero de cabeza para juristas e historiadores, ya que podría plantear serias dudas sobre su inconstitucionalidad. Es más, el propio líder de Más País, Íñigo Errejón, ha denunciado hoy que esta medida restringiría la libertad de expresión de los ciudadanos. El cofundador de Podemos ha explicado que el hecho de que algo no guste, no signifique que haya que prohibirlo. Esta especie de histeria por la cual cada uno quiere prohibir el derecho a la libertad de expresión del que piensa diferente, no nos va a llevar a ningún buen puerto. Y lo digo para todos los casos. Las restricciones al derecho a la libertad de expresión, en el mejor de los casos, se convierten en un boomerang. Los demócratas y las demócratas solo podemos decir que los restos del franquismo se combaten mejor, con memoria, con justicia, con reparación y con acciones positivas, y no con restricciones a la libertad de expresión o con delitos de opinión, que en todo caso hemos ido alargando demasiado y que cercenan hoy condiciones básicas para la libertad de expresión. A mí muchas de las barbaridades que dicen los señoritos Vox no me gustan y no por eso pretendería prohibirles o ilegalizarles. Nuevo desafío al Estado de los CDR. En la plaza de la Constitución de Gerona, que los separatistas llaman plaza del 1 de octubre, ha aparecido una guillotina con un mensaje a su majestad Felipe VI. Al lado de esta máquina aparecía un cartel de grandes dimensiones en el que está inscrito. Si el rey quiere corona, corona le daremos. La fotografía ha sido colgada en las redes sociales por los CDR de Terga Barres, que avisan de que no van a olvidar contra quién luchan. Pedro Sánchez, Quim Torra, Pablo Iglesias y una incorporación más a la mesa del diálogo del separatismo. Pere Aragonés, el vicepresidente del Gobierno Autonómico, ha confirmado que también va a formar parte de esa primera reunión que debe celebrarse este mismo mes de febrero. Para la citada mesa, el separatismo exigía a un relator, una figura que parece que va a ejercer el dirigente de Podemos. Bueno, sobre la mesa, en este caso de gobiernos para el diálogo, la negociación y un acuerdo que encauce el conflicto político en Cataluña, en este gobierno hay 22 personas, pero hay una sola voz. Y por lo tanto, todos los miembros del gobierno que formen parte de esa mesa, a mí me parecen bien. No tengo nada más que decir. Estamos hablando de dos gobiernos integrados por dos coaliciones, es decir, por cuatro partidos. Así que es lógico que si tenemos que hablar con el gobierno de España integrado por PSOE y Podemos, este Podemos, de hecho nosotros lo hemos dicho por activa, por pasiva, consideramos que es un aliado más en esa mesa y nos congratulamos de que esté en ella. La postura del vicepresidente segundo de Pablo Iglesias con respecto al separatismo es bastante clara y fijada ya en su programa electoral de Podemos, en el que abogaban por un referéndum. Para Ciudadanos, todas las vertientes políticas van a estar representadas en ese espacio de diálogo, a excepción del constitucionalismo. En esa mesa van a estar todos, menos los constitucionalistas catalanes. Todos, esta izquierda, esta Pablo Iglesias, que podría ser el relator, ese relator que estaba buscando el separatismo, que mejor que Pablo Iglesias, un señor que apuesta por un referéndum de secesión de Cataluña y que no cree en la igualdad de los españoles. Pero, desde luego, lo que es indignante es que en esa mesa esté todo el mundo, esté Iglesias, esté Esquerra, esté Torra, los inhabilitados, los condenados, los que defienden que hay que hacer un golpe de Estado, todos menos los constitucionalistas catalanes que hemos dado la cara ante el separatismo. A nosotros no se nos invita. Sánchez se negó a reunirse con mis compañeros, con Lorena Roldán y con Carlos Carrizosa, que son los líderes de la oposición en Cataluña, pero, en cambio, al condenado, inhabilitado y condenado por desobediencia a Torra, con él no tuvo ningún problema. El juzgado autoriza el permiso de salida de tres días para Jordi Cuchar. La magistrada se opone de esa forma al criterio de la Fiscalía, que consideraba que las circunstancias no eran oportunas y que para poder otorgar ese permiso de salida sería algo precipitado. El Ministerio Público argumentó la ausencia de arrepentimiento del condenado, haciendo referencia a esa frase que el separatista pronunció de lo volvería a hacer. Por otra parte, la Junta de Tratamiento de la Presión de Yedoners aprobó el pasado jueves la aplicación del reglamento penitenciario para Jordi Cuchar y para Jordi Sánchez, lo que les va a permitir salir de la cárcel durante todo el día para poder trabajar o efectuar tareas de voluntariado. Aznar y Rajoy van a declarar como testigos en el juicio de la Caja B del Partido Popular. Los expresidentes del Gobierno van a acudir a la Audiencia Nacional tras aceptar la petición realizada por las acusaciones populares de Izquierda Unida y la Asociación Abogados Demócratas por Europa. En el caso de Aznar, será la primera vez que declaren la Audiencia Nacional para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de los populares. Fue durante su comparecencia en la Comisión del Congreso que investiga estos hechos cuando aseguró que no existe ninguna Caja B en su partido. También negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos ilegales a dirigentes de la organización que él mismo presidió. Rajoy, en cambio, ya tuvo que comparecer como testigo en el juicio del caso Gürtel. El Partido Popular enmarca dentro de la normalidad que tanto Rajoy como Aznar tengan que comparecer en la Audiencia Nacional. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvaro de Toledo, ha intentado quitar hierro a que ambos exdirigentes hayan sido citados. Pues todas esas personas cumplirán con su obligación como ciudadanos, van como testigos, quiero recordar, y eso harán nada más que comentar en la más absoluta normalidad. El Constitucional estudia la condena al cantante de Defcon 2 por burlarse de Ortega Lara en Twitter. Entre este martes y este jueves, el alto tribunal inicia el estudio del recurso que César Augusto Montaña presentó contra su condena a un año por enaltecimiento del terrorismo, al tiempo que seguirá deliberando sobre la conocida como ley Mordaza. La Audiencia Nacional le absolvió, si bien el fiscal recurrió y el Supremo acabó condenándole. El cantante difundió en las redes sociales mensajes sobre los grapo y de burla al funcionario de prisiones secuestrado Ortega Lara, que fue secuestrado, como decimos por ETA, durante más de 500 días. Visto para sentencia el juicio a la ex portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, por calumnias a la policía. Los hechos se remontan al año 2014, cuando la ex portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid intervino en un programa como abogada de derecho penal. En el espacio de la Sexta atribuyó a los agentes de la policía la práctica habitual de actuaciones lesivas a los derechos de los detenidos. Su defensa se ha amparado en la libertad de expresión. La Fiscalía solicitó una multa de 4.700 euros y que se haga cargo de las costas de la publicación de la sentencia. También, en las últimas horas, estamos conociendo la decisión de algunas multinacionales de no acudir a nuestro país a un importante evento tecnológico, el mobile, como medida preventiva para sus empleados. Desde aquí queremos transmitir un mensaje de confianza. La organización del Congreso ya ha anunciado que ha aumentado las medidas de seguridad para prevenir cualquier tipo de riesgo entre los asistentes. Y también queremos poner de manifiesto que tenemos uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, por supuesto de la Unión Europea, y por tanto tenemos que dimensionar adecuadamente la realidad de lo que sucede para no alentar una situación en la que la desinformación nos impida hacer un adecuado diagnóstico y se terminen provocando daños colaterales no necesarios. Cascada de cancelaciones en el Congreso Mundial del Móvil. El brote del coronavirus está provocando que corra el pánico entre las principales empresas tecnológicas que prefieren no asistir a esta feria en Barcelona para no poner en riesgo a sus empleados. Uno de los primeros sin apearse fue LG y a la firma coreana le siguieron Amazon, Sony, Intel, Ericsson y Facebook. Ahora mismo Telefónica y Vodafone están barajando si también se retiran de este evento. Tras el goteo incesante de cancelaciones este mismo viernes, la empresa que organiza este Congreso se va a reunir para saber si mantiene el evento o si por el contrario lo cancela. De nada, parecen haber servido las medidas impulsadas por esta organización para minimizar los riesgos, como por ejemplo prohibir la entrada a todos aquellos que hubiesen estado en China. El coronavirus deja ya más de mil muertos y 40.000 infectados. ACS agrada al mercado a pesar de salir de Oriente Medio. La matriz ACS y la propia alemana suben en bolsa por las cifras de negocio y el aumento del dividendo. Avanza un 3,75% al alza y cierra en 31 con 45 puntos. Todo ello después de que la constructora alemana perdiese 206 millones de euros en el año 2019 contra los 543 millones que ganó en el 2018 tras abandonar su filial australiana, CIMIC, en Oriente Medio. Sin contabilizar este ajuste, los beneficios de la alemana se hubiesen elevado un 15% con respecto al pasado curso hasta los 627 millones de euros, unos 30 millones menos de lo que estimaba el consenso de analistas. Mientras tanto, en Australia UGL se ha adjudicado 300 millones de dólares en contratos en plantas de gas y crudos con varios contratos para brindar tareas de mantenimiento y reestructuración. Los contratos están activos desde diciembre de 2019 y se van a ejecutar durante varios años. También se contempla la extensión de servicios integrados para estructuras, mecánica, tuberías, electricidad e instrumentación para clientes existentes del sector del petróleo y gas en Australia Occidental y Victoria. El director ejecutivo del grupo CIMIC ha aplaudido estos contratos, asegurando que ponen de manifiesto las sólidas relaciones de UGL con sus clientes y su posición como líder del mercado. El gobierno rebaja la previsión de crecimiento para este año 2020. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha recortado en dos décimas sus proyecciones y se queda en la misma línea que el FMI. El gobierno ha presentado su nuevo cuadro macroeconómico y es el cuadro macroeconómico de una economía que se desacelera, que se ralentiza y que por todos los lados son malos datos. En el fondo es el preámbulo de unos presupuestos de más gasto, unos 5.000 millones, y de más déficit. Seguro que sí. Vamos con las principales variables. Pues bueno, como ven aquí, el crecimiento. El crecimiento lo modera el gobierno en el 1,6% y se pone a ras con lo que dijo el FMI. Aquí había una trifulca, pero bueno, al final el gobierno cede menos dos décimas de crecimiento ya en las previsiones gubernamentales, respecto de las anteriores, por cierto. En tema déficit público, que es fundamental, 1,8%, una décima más de lo que habían previsto los mismos señores del gobierno de Pedro Sánchez. Cuidado, porque nos estamos yendo de la senda. La senda pactada con Europa era que en el año 20 terminaríamos con el 0,5% de déficit. Le llama el pacto de Rajoy, la señora ministra de Hacienda. Bueno, ¿y cómo se desglosa este déficit público? Pues 1,1% corresponde a la seguridad social, 0,5% corresponde al Estado, 0,2% corresponde a las comunidades autónomas. ¿Y de la deuda? Bueno, pues de la deuda casi no hablamos, 94,6% muy por encima de lo previsto. Claro, porque todo empeora. Y eso que no han querido los señores del gobierno hablarnos del empleo, porque todo esto empeora, pero también empeora la balanza del empleo. Miren, si miramos la última previsión y la calculamos respecto de la que ahora dan, que es el 13,6% a final del año 20, pues resulta que habremos empeorado un punto, un punto 1% en lo que es el crecimiento del empleo en nuestro país. Así es que un cuadro para echarse a llorar. Veremos, veremos si la perspectiva de déficit público se la aprueba la Comunidad Económica Europea. Ya lo veremos, porque desde luego no les va a gustar nada. En cualquier caso, ese será el elemento de discusión hasta que cuando reciban el impulso político de Esquerra Republicana diciéndoles, os vamos a aprobar los presupuestos, van a elevar con esos presupuestos. Dicen algunos que en mayo, otros que en junio. Ya veremos. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Si estamos muy pendientes del Congreso de los Diputados, hace apenas unos minutos se acaba de aprobar en la Cámara Baja esa proposición de ley para la regulación de la eutanasia. Una proposición de ley que ha contado con el voto a favor de todos los partidos políticos en el Congreso, a excepción de Partido Popular, Vox, UPN y Foro Asturias. Esta tramitación en el Congreso y en el Senado se va a prolongar, como les anunciábamos antes, durante unos meses y supone el tercer intento de alumbrar esta ley, como les avanzábamos antes. El texto va a ser remitido ahora a la Comisión de Sanidad, donde los partidos tendrán que llegar a acuerdos en este sentido y luego será remitido al Senado antes de su aprobación final. De esta forma, se convierte en la primera proposición de ley que el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista conjunto a Podemos, saca adelante en el Congreso de los Diputados. Hoy han sido los agricultores valencianos los que han denunciado la situación precaria que viven. Las organizaciones de la comunidad han reclamado a las distintas administraciones que tomen medidas urgentes que garanticen un apoyo económico. Este nuevo llamamiento se produce tras varias semanas de movilizaciones en diferentes ciudades de España y de una reunión con el ministro de Agricultura, con Luis Planas. Protestan para garantizar la supervivencia del campo por los precios de coste, la reforma agraria de la PAC y la subida del salario mínimo. Los costes de producción se han disparado, los precios en campo, como han dicho los compañeros, pues se mantienen, son los mismos que hace 30 años y la consecuencia de todo esto es que el sector primario ahora mismo no tiene rentabilidad. Queremos hechos, es el momento de reclamar hechos, porque tenemos el problema de que los jóvenes no se incorporan al campo. La convocatoria de elecciones para Galicia y el País Vasco trae consigo dificultades a las que los partidos políticos tratarán de dar solución, iniciando ya mismo las conversaciones. Unos diálogos encaminados a decidir si finalmente habrá mejor unidos la fórmula con la que el Partido Popular y Ciudadanos se presentarían conjuntamente a los comicios. De momento solo parece viable esa irrupción en el País Vasco. Aún no sabemos quién ganará el recuento ni tampoco quién será el elegido para encabezar las listas. Listas en plural, porque el 5 de abril hay doblete de elecciones autonómicas en Galicia. Convocatoria de las elecciones autonómicas. Y también en el País Vasco. Convocar elecciones vascas el próximo 5 de abril. La campaña empieza el 20 de marzo y hasta el 2 de ese mes los partidos pueden presentar sus candidaturas. Unas candidaturas que comienzan a negociarse ya, porque desde Ciudadanos quieren impulsar una unitaria bajo el nombre... Yo le he llamado Fórmula Mejor Unidos. ...una propuesta que critican desde el PNV. Es una opción que ellos tienen ahí, pero evidentemente una unión de ese tipo lo que significa es más rechazo hacia lo que significa autogobierno. Porque lideran el País Vasco y gobiernan desde 2012 con una lista encabezada por Iñigurcullu. Para intentar cambiar esos resultados, desde el PP apuestan por Alonso como candidato a Leendacari. De hecho, ya han iniciado las conversaciones con los de Arrimadas. Yo hablo de la situación en el País Vasco que es la que yo conozco. Ellos quieren llegar a un acuerdo y nosotros también. Aunque desde Ciudadanos les piden sentido de Estado. Pensemos en el interés general. Esto tiene que ser una fórmula ganadora transversal que aglutina el voto constitucionalista. Más de lo mismo pasa en Galicia. Pero Fijo ya se ha postulado y se opone a dejar las islas del PP. Porque las encuestas le darían, aunque al límite, una mayoría absoluta con 38 diputados. Ya lo ven. Diferencias entre el mismo Partido Popular, en Galicia y en País Vasco. Ambos presidentes autonómicos esperan con estos comicios reforzar la posición de sus ejecutivos en las cámaras. Y esperan hacerlo solos, con el respaldo de sus formaciones. Pero de lo que esperen a lo que ocurra, puede haber cambios. En el País Vasco probablemente necesiten de nuevo el apoyo del PSOE. Que ya facilitó esa investidura en 2016. Y todo apunta a que el PNV lograría esa mayoría, eso sí, con Bildu. El resto de partidos negocian si concurren bajo mejor unidos. O por ellos mismos, a Podemos el adelanto electoral les ha pillado sin candidato. Habrá que esperar, de momento, hasta principios del mes de mayo. A que se constituyan los parlamentos. Y unas semanas para saber quién encabezará la papeleta que propone la Unión Naranja. Los cinco minutos en el trabajo para ir a fumar, ir a por un café o simplemente tomar un aire, no están dentro de la jornada laboral. La Audiencia Nacional apuesta por descontar ese tiempo de las horas trabajadas. En la mayoría de las empresas existe, y muy pocas se han planteado seriamente su regulación. Pero una sentencia ahora puede cambiarlo. Las pausas para tomar un café y también las pausas para fumar dentro de nuestra jornada laboral, ahora para la Audiencia Nacional no son horas de trabajo. Por ello no tienen que ser tampoco horas retribuidas y habría que fichar cada vez que las hagamos. Todo comenzaba con una demanda de comisiones obreras contra una gran empresa. El sindicato consideraba que se perjudicaba a los trabajadores al tener que registrar todas las salidas del centro de trabajo, incluso la pausa para fumar. Pero los tribunales no tienen la misma opinión y la calle tampoco. Mientras hagas todo tu trabajo que necesitas, en realidad no importa que hagas el tiempo libre, ¿no? Ese es justo el kit de la cuestión, hacerlo en horas laborales. Hay quienes ven la sentencia acertada. Al trabajador le pagan por estar haciendo su trabajo, ser productivo, y eso es un tiempo que otros trabajadores no están tomando para descansar. Siempre y cuando no se abuse. Si se abusa, es como todo, ¿no? Y lo mismo pasaría con la pausa del café. Hombre, pues muy malo. Pueden salir a tomar café o a fumar porque, no sé, se despeja uno, ¿no? Cada cómputo de horas tiene un descanso establecido y fuera de ese tiempo habrá que indicar fichando el tipo de pausa que estamos haciendo porque de momento no están retribuidas. Me parece que hay un horario que cumplir y si tú quieres salir a fumar o tomarte un cafetito, está dentro de tu horario. Me parece a mí, ¿eh? Y la Audiencia Nacional también hace una punta a las horas extras. Solo podrán contabilizarse, como trabajadas, las extraordinarias que hayan sido aprobadas por ambas partes en consenso. Una sentencia que ahora puede cambiarlo todo. Prisión comunicada y sin fianza para la pareja que lanzó a su bebé al río Carrión. El juzgado de primera instancia, número 7 de Palencia, asilo ordenado para los dos jóvenes detenidos por la muerte del recién nacido, cuyo cadáver apareció en el fondo del río. Los dos jóvenes están investigados por un delito de asesinato. En su comparecencia ante el juez e instructor, durante esta mañana, se han acogido a su derecho a no declarar. Fueron detenidos tras haber ofrecido varias versiones de lo que en realidad había sucedido, confesando finalmente los hechos. Internet nos ha permitido avanzar y hacer que nuestro día a día sea más fácil, pero cuidado porque son muchos los peligros que se esconden detrás de la red. Hoy es el Día Internacional de Internet Seguro, una jornada para concienciar y promover un uso más responsable y seguro de las tecnologías, poniendo especial énfasis en los internautas más jóvenes. El lema de este año es un Internet mejor, comienza contigo, junto aprendamos ciberseguridad. Este día fue propuesto por INSAFE, una plataforma que busca dar mejor uso a Internet, sobre todo a los más pequeños, y que se celebra en el segundo martes del mes de febrero. Más de 100 países a lo largo del mundo se han sumado a esta iniciativa. Hablamos de todo ello con Esther Maestro, coordinadora de programas de la Fundación Cibervoluntario. Señora Maestro, muy buenas noches. Buenas noches. Los peligros que existen en Internet son innumerables, pero ¿cuáles son los casos que más se denuncian en España, los más habituales? Bueno, en este caso nosotros, los proyectos que trabajamos desde la Fundación son básicamente con adolescentes y con niños desde a partir de 10 años. Y sí es verdad que en nuestra experiencia, en los proyectos que hemos desarrollado, los casos que más se suelen dar son de acoso, sobre todo dentro de la ola. Entonces, en lo que trabajamos es en la prevención para que no se den estos casos de apoyo, de acoso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues desde abajo, educándolos en maneras de detectar y de prevenir este acoso. Les hacemos ver que la vida que tienen online es lo mismo que la que tienen fuera. ¿Cuáles son los hábitos que tenemos en nuestro día a día en Internet y que exponen la seguridad de todos nuestros datos? Pues nosotros lo que le decimos básicamente a los adolescentes y sobre todo también a sus padres, a sus profesores, es que todos ellos tienen que conocer muy bien las políticas de privacidad, tanto de las webs que utilizan como de las redes sociales. A nosotros nos pasa muchas veces en los talleres que hacemos con los padres que nos comentan que no saben configurar la privacidad de las redes. Entonces, hay que enseñarlo a los pequeños, pero también los mayores tienen una labor. Primero, configurar bien la privacidad de todas las redes sociales. Y después ya, conocerlas y saber hasta dónde se quiere compartir en cada caso. ¿Qué tipo de correos no debemos abrir o que tenemos que eliminar directamente? Pues los tipos de e-mails que habría que tener cuidado con ellos o eliminar son aquellos que nos piden datos confidenciales que no debemos dar. Como por ejemplo, si te llega un e-mail de tu banco supuestamente diciendo que tienes que meter la clave de seguridad, hay que tener mucho cuidado porque puede ser un fraude. Ante cualquier duda, siempre por si acaso consultar con la entidad que te envía el e-mail. Pero siempre no abrirlo. ¿Qué pautas debemos trasladarle a los más pequeños para que hagan un uso responsable de Internet? Pues para los más pequeños, siempre lo que hacemos es, hay que hacerlo con un lenguaje que ellos entiendan, decirles, explicarles las cosas de la manera en que ellos puedan conocerlo y a través de que se diviertan aprendiendo. Y para ello, nosotros, por ejemplo, tenemos un juego interactivo online que se llama el Reto Z. Está disponible en abierto y en gratuito en la web generacionconz.org y a partir de este juego lo que hacemos es que ellos se den cuenta de que lo que hacen la vida virtual también lo hacen la vida real. Tienen que tomar decisiones y al final llegan a unas recomendaciones. Pero siempre con un lenguaje abierto, con un lenguaje que ellos entiendan y a través del juego. Siempre es lo mejor. Esta es la cara mala de Internet, pero ¿cuáles son los beneficios que nos da nuestro día a día? ¿Qué mensaje positivo habría que dar hoy sobre Internet? Pues Internet es una puerta abierta al mundo, es una puerta abierta a la educación y hay que trabajar para que los más pequeños y los adolescentes, que ellos son nativos digitales y que usan todo el día el móvil y las redes sociales, conozcan estas formas positivas. Internet es una forma de que ellos tengan unos referentes positivos. Por ejemplo, activismo social, como lo que hace Greta Thunberg. Siempre pueden defender buenas causas y usarlo de manera positiva. Eso es para lo que trabajamos. Transformar los posibles riesgos de Internet o ciberacoso en algo positivo. Esther Maestro, gracias y muy buenas noches. Gracias. Persecución de película en Huelva durante unos 15 kilómetros. Agentes de la Policía Nacional dieron el alto a un vehículo mientras circulaba por la ciudad, pero el conductor se dio a la fuga. Lejos de pararse, intentó huir durante varios kilómetros de la autopista A49 hasta que colisionó contra uno de los vehículos policiales, ocasionando heridas leves a dos policías. Ocurrió a la altura de Trigueros, en sentido Sevilla. Los agentes comprobaron que el vehículo del detenido carecía de la documentación legal exigida para poder circular, siendo presuntamente este el motivo de su fuga. No ha dicho motivos. De hecho, nosotros en el momento que comenzó a huir, todos los se pasan matrícula por base de datos, se sabe características del vehículo, conductor, se sabe todos sus datos. Es una persona con antecedentes, pero no había nada en concreto por lo que nosotros a priori supiésemos con anterioridad. Entonces, sabíamos que no tenía ni seguro ni TV. Tampoco es una razón para emprender esa huida, pero claro, sabemos que aquí ya va en cada persona. Es una persona que tiene comportamientos delictivos. La tormenta Kiara deja al menos seis muertos en Europa. Las víctimas mortales se han producido en Reino Unido, Polonia, Eslovenia y Suecia. Una clara muestra de la extensión de este temporal. Después de golpear a Gran Bretaña e Irlanda este domingo, el temporal continúa desplazándose hacia el este del continente, dejando un rastro de daños como cortes de electricidad en numerosas localidades, con vientos huracanados e intensas lluvias. Las aerolíneas han advertido a los pasajeros de que puede haber retrasos en los vuelos hasta que la situación vuelva a la normalidad. El Sinn Féin gana las elecciones en Irlanda. Ha logrado un 54,53% de los votos, lo que por el momento supone 29 diputados. Gana las elecciones en Irlanda según los resultados parciales. Por detrás quedan el Partido Verde con cinco diputados, los socialdemócratas y Solidaridad con dos diputados cada uno y el Partido Laborista con un escaño. La líder del partido irlandés Sinn Féin ha anunciado la apertura de las conversaciones con otras formaciones políticas con la intención de negociar la formación de gobierno. Donald Trump va a recibir a los Reyes de España el próximo 21 de abril en la Casa Blanca. La última visita a Estados Unidos fue en 2018, aunque sin carácter de Estado. Esta se iría la segunda vez que Felipe VI y Doña Leticia visitan al presidente estadounidense en menos de dos años, sin que lo haya hecho todavía Pedro Sánchez. En un comunicado en su página web, la Casa Blanca asegura que este encuentro va a servir para celebrar la amistad estrecha entre los dos países y reafirmar el compromiso conjunto ante los desafíos globales. Se trata de una invitación personal de Donald Trump y supone un gesto de apoyo a España. La Casa Real presenta sus nuevas fotos oficiales, nueva década con una renovada imagen. Se trata de los primeros retratos de don Felipe y doña Leticia siendo Reyes. Son diez fotografías realizadas por la retratista Estela de Castro. En tres de ellas, tomadas en uno de los salones del Palacio Real, los Reyes aparecen juntos y por separado vestidos de gala. En estas, la reina ha escogido la pieza más importante del joyero de la familia real, la diadema de Flor de Lis. La princesa de Asturias y la infanta Sofía aparecen en las fotografías con los mismos vestidos, rosa empolvado y celeste, que lucieron en la última fiesta nacional del 12 de octubre. Pero sin duda, la foto más emotiva es la de Leonor y Sofía en blanco y negro, ambas con un semblante relajado y muy juvenil. Una bola de fuego ha cruzado el cielo de Cádiz. Se trata de la tercera en el mes de febrero y la cuarta desde que comenzó 2020, que ha sido detectada por el Observatorio de Calar Alto, en Almería. Este bólido ha sido producido por una roca desprendida de un asteroide. Esta roca impactó contra la atmósfera a una velocidad de unos 145.000 kilómetros por hora, moviéndose desde el noroeste hacia el suroeste, la mayor parte del tiempo sobre los cielos de Cádiz. El fenómeno luminoso comenzó a una altitud de unos 100 kilómetros y finalizó ya cerca de la bahía de Cádiz. No hay tiempo para más, nos despedimos ya, pero como siempre las dejamos con Tiempos Modernos. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches. ¡Gracias!